...versiones de lo que sucedió el día de ayer, lo que ha pasado con el caso de las medidas que se tomaron de prohibición de salida del país, las cautelares que se tomaron a Guillermo Zuluaga Núñez, Guillermo Zuluaga Ciso y los otros dos socios de las empresas Toyota. Bueno, buenas tardes. Antes que todo, en el nombre de Dios y de la Constitución y las leyes, yo quiero decirle que yo no he tomado ninguna medida, me voy a inhibir del caso y quiero denunciar públicamente a la Presidenta del Circuito, Vénez y Blanco, la cual ha hecho un acoso con mi persona. No sé qué iría a hablar al Tribunal Supremo de Justicia. Ella se presentó el miércoles aproximadamente a las 6 de la tarde en el despacho. Yo esa solicitud la recibí el miércoles, según el artículo 177 del Código Orgánico Procesal Penal. Yo tengo tres días para decidir. Y me dijo, aquí no nos vamos hasta que no me firme las boletas. Después ella se comunicó telefónicamente con alguien, dijo que era el fiscal. El fiscal le dijo, yo no voy a ir a buscar eso, sino mañana a las 8 y media. Cuando llegó al tribunal el día siguiente, me llamó y me dijo, ¿me tienes esas boletas ya? Y mandó un alguacil. Y el alguacil no se retiró de la puerta hasta que no sé quién se llevó las boletas del escritorio y se las entregó al alguacil. Pero esa decisión no estaba firmada. El problema es el acoso de la doctora Vénez y Blanco. Inclusive yo temo por mi vida, ella tiene seis guardaespaldas que hacen lo que ella dice. No es posible que yo estoy actuando en nombre de la Constitución y las leyes y ella venga a hacer ese atropello. Yo no estoy de acuerdo ni con una parte ni con la otra. Yo soy imparcial. Pero ella tiene que dejarme que yo estudie jurídicamente esa decisión. No puede ser al antojo de ella. Pero las boletas sí las libró. Las boletas estaban allí, pero alguien las agarró y se las entregó al alguacil. Alguien del despacho. Pero yo no había sacado la decisión. De hecho, esta mañana me mandó un motorizado para que yo firmara la boleta. Ayer me subió la atención por el acoso que me tiene esta señora a 160. Fui al servicio médico del tribunal. El bombero me atendió y de ahí me fui a la CTV, donde me pusieron un suero y me tuvieron un rato ahí. ¿Primera vez que usted es, digamos, víctima de un acoso como este? No, ella me ha acosado en tres oportunidades y lo puedo decir públicamente. Ella me acosó en un caso de Rumión Santa María, que me llamó para que soltara a Rumión Santa María porque la habían llamado de la Asamblea Nacional. Me acosó en el caso del presidente del Banco Industrial, donde me dijo que lo mandara para la planta, cuando la fiscalía estaba pidiendo medida cautelar. Y en un caso donde el ciudadano presidente de la República, la ciudadana presidente de la Asamblea Nacional y la jefa de gobierno eran los imputados y yo decliné la competencia para el Tribunal Supremo porque dije que yo no era competente y ella me llamó que por qué había mandado eso para el Tribunal Supremo. ¿Usted está destituida? No sé, porque no he recibido. Yo estoy de reposo, tengo la atención alta. Ayer me mandaron lesotanil porque ella me ha hecho un acoso y me ha mandado a llamar con un poco de gente del circuito. Llama y llama y llama para que le atendiera. ¿Qué piensa usted de cómo se está manejando el Poder Judicial? Yo considero que los magistrados del Tribunal Supremo son gente honesta, gente imparcial, pero esta señora, no, esta señora atropella. ¿Debe estar apoyada por ahí? Bueno, no sé, no puedo opinar, no conozco. Yo actúo en nombre de Dios, de Simón Bolívar y estoy de acuerdo con la Constitución y las leyes. Se le da a cada quien lo que le corresponde. ¿Es por casos? ¿Las presiones es por los casos que maneja? Bueno, no sé, por esos casos me ha presionado ella a mí, no sé si será a todo el mundo, no sé cómo será. A mí sí. ¿A usted no le han dado notificación de que ha sido destituida? No, yo no he recibido notificación. Eso es especulación lo que ha salido en las prensas, no sé si, pero yo no la he recibido. Ella me ha estado mandando a llamar con un poco de gente de allá del circuito, ya me llama. ¿No firmó las boletas tampoco? No, yo la firmé por el acoso que ella me tenía, que tenía que, que si no le pusiera el cargo a la orden, que si no la firmaba ella. Así me dijo por teléfono. ¿Pero la decisión como tal no está? La decisión no estaba terminada. Estaba ya, pero no estaba terminada. ¿No la firmó? Yo quiero que el Tribunal Supremo sepa que ella a veces actúa y dice que va en nombre de la sala plena y también que en la Inspectoría de Tribunales, ahí hay un inspector permanente en el circuito. Él tiene conocimiento de esto porque yo se lo notifiqué, pero yo quiero limpiar mi nombre ante la opinión pública porque no sé qué esta señora ha dicho. ¿Cuánto tiempo tiene usted recibiendo esta cosa? O sea, estas tres ocasiones que la ha acosado, ¿cuántas, en cuántos, en el tiempo, en cuántos años? Bueno, yo fui 15 años fiscal. Yo en el circuito nada más estoy desde el mes de diciembre, pero yo fui 15 años fiscal del Ministerio Público. ¿Y de diciembre acá la ha acosado cuántas veces? En todas esas oportunidades que le nombré. ¿Qué piensa hacer ahora? ¿Qué acciones va a ejercer? No, no sé porque no estoy notificada. No sé cuál, si eso es especulación, no sé ciertamente si eso es verdad. Pero sí quiero que sepan que temo por mi vida, por las cuatro, por los seis guardaespaldas que ella tiene, que esos son capaces de hacer cualquier cosa. ¿Cuándo vuelve, cuándo se le acaba su reposo médico? No, nada más era ayer y hoy por ahorita. Bien, eran entonces declaraciones de la doctora 13 que maneja el juzgado del tribunal 13 de control en el cual se habrían acordado las prohibiciones de salida del país para el empresario Guillermo Zuluaga, su hijo Guillermo Zuluaga Ciso y los socios de Toyo Club. Con esta información volvemos al estudio.